¡Habla Mandarina! De esa nota Porque adoro a mi mujer, me dicen el Mandarina Si es la dueña de mi querer Y su belleza me fascina Me dicen el Mandarina Y que mi mujer me manda Ya no salgo de la esquina Ni me voy a la parranda Por doquiera se comenta Que me tiene dominado Pero no se han dado cuenta Que estoy muy enamorado Pero no se han dado cuenta Que estoy muy enamorado Pero a mi No me interesa Que me llamen como quiera Si ella es una princesa Una pelada de primera De los pies a la cabeza Una hembra de primera De los pies a la cabeza A todos los sufridores Que me apodan Mandarina Que saben ellos de amores Si la envidia los domina No se aflija usted mi amigo Que también está dominado Hay otro que está escondido Y le dicen el venado Y le dicen el venado Y le dicen el venado A todos los sufridores Que me piden al pasar Nunca le han llevado flores A la reina del hogar Nunca le han llevado flores Nunca le han llevado flores A la reina del hogar Pero a mi No me interesa, y que me llame como quiera Si ella es una princesa, una hembra de primera De los pies a la cabeza Una hembra de primera, de los pies a la cabeza Solterón maduro, lo demás tú lo sabes Ahí nos vemos banderina, ya no te me cargues